Me siento respirar lejos de tu lugar, hoy tuve un sueño con vos, que loco seamos los dos en los buenos tiempos. Vos deseabas salir de tu eterno jardín, yo de mi tonto fulgo, cuando encontrarnos será el fin y la vida el moro. La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos listos, llorando en el espejo y no puedo ver a un hábil jugador, trascendental actor en busca de aquel papel, que justifique con la acción toda fantasía. Que toca el saxofón, mientras su inspiración baila tu forma de ser, que desintegra con un blues esta oscura prisión. ¡Suscríbete al canal!